Chavantaña no llamaba... Chavantaña la... la... está en la llamada, güey. No sé, como no dijiste nada cuando llegaste, güey. ¡Daco, daco, daco, daco! Y te vi, güey. Le diste un sí o a Shiffer. No te perdonaron la vida, Daco. ¡Déjame anotar eso también! ¡1, 26! ¡No mames, güey! ¡Me equivoqué de botón, güey! Y te salvaste de... ¡No, hombre, Daco!